Señores, el tema de la pre-campaña de estiempo mantiene enfrentados a los partidos de oposición y del gobierno quienes se acusan mutuamente de iniciar a promover sus candidatos mediante actos multitudinarios, violentando la ley de partidos. Ramón Peguero se encuentra en directo desde el PLD con más detalles. Adelante Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahora los representantes de los partidos políticos se han lavado las manos como Pilato, negando que estén en proselitismo. Tal es el caso del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien negó que esa organización política esté haciendo campaña para promover la reelección del presidente Luis Abinader. Porque somos respetuosos de la ley y de celebrarse hoy las elecciones no tendríamos mayores inconvenientes de ganar en primera vuelta. Hay algunos partidos, hay una gente que lo veo un poco nervioso. Ni hemos escogido candidatos como lo han hecho otros partidos y tampoco estamos haciendo campaña. Con el acto realizado el fin de semana en Santiago por dirigentes PRMistas, queda demostrado que el partido de gobierno desde ya está en campaña. Esto a juicio del vocero del PLD. La realidad es que aquí ya nadie se chupa el dedo, como se dice. Un acto de esa naturaleza, donde se notó la presencia del gobierno, del PRM, tiene que ser un acto de campaña, un acto proselitista. Los partidos de la oposición como la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana piden a la Junta Central Electoral jugar su error con eficiencia y hacer cumplir la ley. En la República Dominicana y que aplique los correctivos y las sanciones del lugar como manda la ley. Este jueves el organismo electoral lleva a cabo una reunión con los representantes de los partidos políticos para tratar el tema. Es todo, retorno contigo. Ramón Peguero por este reporte.